Dile que te pregunte por mi vida Yo quise amarte tanto, no he podido encontrar en ti mis sueños El que fue para mi solo un caprillo Y hoy no estoy ni siquiera en tu recuerdo Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculte en mi alma un Jesucristo Que sangró tus heridas por tu amor Dile al mundo que tuviste tus manos a esta vida Que guardo para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy Regolando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Regolando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Regolando en mis versos mi soledad Dile a quien te pregunte mi pasado Que llene tus caminos de ternura En vez de primaveras en verano Para verte feliz bajo la luna Dile a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanto Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Hoy recuerdo un instante la historia de tu vida Que quisiste otro amor amar por siempre Y escribió con mi llanto aquel adiós Ahora entiendo intentaste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y su pie carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando voy Regonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando y cantando voy Y cantando y cantando y cantando y cantando ye Y specialmente 10 años